bueno teníamos acá un problemita con este pico o camioneta que rechinaba hacía mucho ruido entonces le quite los amortiguadores le quite los amortiguadores lo revise y resulta que eran las hojas de resorte entonces qué fue lo que hice el día de hoy le agregué en la punta tiene grasa pero en la parte de acá en medio estaba reseco entonces yo le agregué un aceite que yo tenía y puede ser cualquier tipo de aceite ese aceite 5w 10 creo yo para un carrito sedán pequeño entonces al aplicar el aceite ya no ya dejó de hacer el sonido ya no anda lubricado ahí hay quienes le ponen otro tipo de otro tipo de líquido pero yo le puse aceitito ahí se están moviendo las hojas de resorte como que anduviese en movimiento y no ya no es el el sonido que hacía